Bueno, novedades también en tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que es una de las áreas más activas en la Ciudad de Buenos Aires, con el Metrobús y demás, las bicisendas. Guillermo Dietrich, el responsable de transporte en la ciudad. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido una vez más. Hola María, ¿cómo estás? Bien. Bueno, seguimos con el Metrobús por un lado, ¿no? Sí. Expandiéndolo, incluso autopistas. Sí, en este caso es algo que es todavía una vuelta más de innovación. Es la primera vez que se hace en Argentina un sistema de este tipo en una autopista. La 25 de mayo, la 9 de julio. La primera es en Latinoamérica. Por ahí en Bogotá, como el Metrobús de Bogotá, pasa por una autopista, pero con otra lógica. Digamos, acá, que generalmente se hacen ampliaciones de autopistas, o se construyen autopistas para los autos, es la primera vez que se hace para el transporte público. En este caso, sobre la autopista 25 de mayo, entre lo que es el aperito moreno, que entra la 25 de mayo, y la 9 de julio. ¿Y esto le da mayor agilidad a lo que es transporte público? ¿Se supone que van a ir más rápido las combis por ese carril exclusivo? Esto, como todos los metrobuses, tiene muchos beneficios. Claramente el del tiempo. Hoy en hora pico puede tardar 35 o 40 minutos, vas a tardar menos de 15. ¿Y esto recarga el resto? No, porque estamos haciendo un carril nuevo en el medio. Así que quedan cuatro de cada lado. Pero esto es un incentivo para que la gente deje el auto y vengan en transporte público, por lo tanto, eventualmente hasta puede beneficiar al resto si hay gente que deja el auto para tomarse una combi. Por ejemplo, la combi es la misma combi que ahora llega a una playa subterránea, donde el ascenso y el descenso es mucho más seguro. ¿Quedaron algunas, no? ¿En el obelisco? No, en el obelisco en general no. A veces tenés... ¿En la avenida de Mayo? Tenés la avenida de Mayo, que es un tema puntual, que hay que resolverlo ahí mucho más estructuralmente, trabajando conjuntamente con el gobierno nacional, venimos hablando. Además se superponen con las paradas de los colectivos, hay largas colas, avenida de Mayo. Y en el bajo, donde sigue habiendo combis, y ahí vamos a hacer una segunda terminal. Te estoy dando una primicia. ¿En el bajo en dónde? Ahí frente del... A la altura de Corrientes, por ahí, frente del Lunapark. Ah, que hay toda una playa medio abandonada. Exactamente. Ahí estamos, vamos a hacer una licitación, que está saliendo en breve, y vamos a hacer una segunda terminal de combis. De esa forma te diría que, excepto la avenida de Mayo, que requiere un trabajo particular, en general está lo más grande del problema de las combis resuelto. A veces tenés en Carlos Pellegrini y Sarmiento combis ahí, pero son las combis que están por entrar. En Hora Pico a veces, si desborda la playa... Toda la zona del Colón. No, el Colón te diría que ya no hay más combis. ¿No hay más? No hay más combis. La hacemos, yo la hago en bicicleta siempre, eso, y no hay más combis. Y estamos analizando si ampliamos la playa de combis para que todavía puedan entrar más empresas, porque a medida que lo hicimos, al principio algunas empresas resistían, hoy todos quieren venir, porque la gente elige estar ahí. Digamos, cuando da servicio de calidad, la gente elige eso. Pero, entonces, te decía, no solo en el Metrobús de la autopista 25 de mayo, se va a ir más rápido, sino que se da más seguro, porque es un carril, ya no hay más sobrepaso, van todos por el mismo carril, y también da mayor seguridad al flujo general, porque no tenés más la convivencia de los colectivos, las combis, los colectivos de la gran distancia, con los autos, por lo tanto, es una mejora para todo el sistema. Y esa obra, ¿cuándo va a terminar? Estamos trabajando para que se inaugure antes de mayo del año que viene. Y el Metrobús se está más como expandiendo al conurbano, ¿no? Hay proyectos en Matanza, Vicente López, que algunos enganchan con Metrobús de la ciudad, otros no. El caso de Vicente López, sí, porque están con el de Cabildo, que van a levantar el cantero que acaban de hacer para poner Metrobús, ¿no? Que acabamos de hacer, no, que empezó a hacerse hace cinco años. Yo siempre digo. Un bulevar que hicieron. Yo siempre digo. Vos tenés un bulevar que se hizo una parte hace cinco años, esta parte hace cuatro, otra parte hace tres, y se terminó hace seis, ocho meses, no sé cuánto. Ves que, digamos, el Metrobús, tengamos en cuenta que el primer Metrobús lo inauguramos en 2011. 12, 13, tres años. Hasta ese entonces no había Metrobús en Argentina, no había Metrobús en Buenos Aires. Hicimos ese sistema muy cuestionado que teníamos una visión de cómo iba a ser, pero teníamos que hacer uno para ver cómo funcionaba. Que suplía un poco la propuesta del subte también, ¿no? Que te diría que complementó y se ve crecientemente, y en estos últimos seis años el mundo ha aprendido mucho de eso, que sustituye en muchos lugares al subte. ¿Por qué? Porque hacer un kilómetro subte vale 150 millones de dólares, un kilómetro de Metrobús vale entre uno y siete, uno y cinco. Y porque, como decía el otro día Mauricio en la presentación del Metrobús 25 de mayo, claramente la gente prefiere ir por arriba que ir por abajo. Lo que pasa es que si por abajo vas a... Depende, un buen subte siempre es preferible, lo que pasa es que el subte funciona... Digo, si uno tuviese un subte agradable, elegís un subte. Ah, si yo te digo que vas a la misma velocidad por arriba o que por abajo, ¿qué prefieres? ¿Y por arriba o por abajo? No, ¿misma velocidad? Sí. La misma velocidad. El Metrobús y el subte tienen la misma velocidad. 24 kilómetros por hora promedio. Tardás lo mismo. En el subte tenés que bajar, tenés que ir a encontrar la estación, y después tenés que subir... No tenés la misma cantidad de paradas, ¿no? Tienes mucho más parada en el colectivo que en el subte. En el Metrobús no. Las paradas son cada 400, 500 metros. El Metrobús y el subte... Digamos, el subte, de hecho, cuando Lerner en Curitiba lo plantea al Metrobús... ¿En dónde es? ¿De dónde lo tomaron? En Curitiba en los 70. ¿De ahí lo tomaron? A partir de ahí después lo agarra Peñalosa, en Bogotá en los 90. Y ahí se da una explosión de estos sistemas en el mundo. Hoy casi todas las ciudades, y de hecho están inaugurando muchos de estos sistemas en Estados Unidos, que muchos decían, no, estos son para las ciudades más del mundo en vía de desarrollo. En Estados Unidos, en algunas ciudades europeas están planteando esto. Pero cuando Lerner lo plantea, lo plantea y se analiza hoy como esos sistemas de innovación. El tipo dijo, bueno, ¿qué tiene un subte? ¿Está aislado de la congestión? ¿Tiene exclusividad? ¿Y tiene paradas de alta calidad? Bueno, pensemos esto en la superficie, que es mejor para la gente. ¿Por qué no se ha pensado esto en la superficie? Porque la superficie está pensada para los autos. Pero en la nueva visión de las ciudades, donde se repiensa todo, donde la superficie ya no es más exclusiva para los autos, sino que es para los peatones, para las bicicletas, y por qué no para hacer un subte en superficie, que es el Metrobús. Y la realidad, cuando vos le encuestás a la gente que usa Metrobús y que usa subte, la gente prefiere el Metrobús. ¿Prefiere el Metrobús? Prefiere el Metrobús. Bueno, porque se viaja muy mal en el subte. No, pero... No, bueno, pero sí, eso hoy es una diferencia enorme. Sí, y no, pero si yo le hago la pregunta en hora no pico... La realidad es... No hay hora no pico en el subte por la frecuencia. Yo tomo a las 3 de la tarde el subte B o el D, y es un horario no pico. En New York la gente también dice que se viaja mal en subte. En Washington la gente también dice que se viaja mal en subte. Sí, pero yo viví en Washington. Es mejor. En Washington del subte, al lado del subte de Buenos Aires, es un subte maravilloso. Pero la gente no va viajando... Buenos Aires está muchísimo menos congestionado que Moscú. Pero la gente, la percepción es que hay más congestionado en Buenos Aires que en Moscú. Y objetivamente, digamos, la gente no va viajando en distintos lugares del mundo y va comparando. La gente tiene la experiencia... Sí, obvio. Y lo que va pasando, que en las ciudades, que va creciendo la cantidad de gente, va creciendo los movimientos, en las horas picos, los transportes públicos están muy congestionados. Entonces, hay una percepción de servicio que no es buena. En Buenos Aires, objetivamente, hay muchas cosas para mejorar. Digamos, no estoy diciendo acá, no, bueno, mira, el subte no es... No, el subte tiene mucho para mejorar. Pero independientemente de eso, el punto es, la gente, y esto está estudiado, prefiere viajar en superficie que abajo. Si vos le decís que acá va a 10 de velocidad y acá va a 30 abajo, obviamente va a elegir esto. Pero si le da la misma... En condiciones parecidas, prefiere ir por arriba. Y en esa línea, no sé por qué llegamos a esto. No, estábamos hablando si era la sustitución del subte, en realidad. Exactamente. Y habíamos hablado de cómo crece el metrobús. Entonces, Cabildo se integra con Maipú, así que va a una persona que va a tomar... Y por eso el complemento, una persona que va a tomar el metrobús en Vicente López, va a ser la provincia, va a entrar a Capital, va a llegar al Congreso de Tucumán, y si quiere va a ser un transborde y se sube al subte. O si quiere va a ser en el colectivo, saliendo del sistema metrobús. Pero no solo se está dando esto en la provincia, sino que en todo el país están trabajando en hacer metrobús. En La Matanza, ¿no? Acaban de anunciar una... muy extenso. Un metrobús que están planteando de 30 kilómetros. En Córdoba empezamos a hacer un metrobús, con problemas. A usted les da las encuestas de la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los factores, además, que me parece que le dio mucho apoyo a la gestión, todo el tema del metrobús, ¿o no? El metrobús, yo creo que... digamos, soy juez y parte, ¿no? Porque como yo soy el que lo hice, ponerme a hablar de todo lo maravilloso que generó para... No, bueno, en el sur todavía no funciona tan bien, ¿no? El de la 9 de julio parece que está más aceitado. El sur funciona muy bien. Lo que tiene el sur es un problema en particular, en la calle Sanz, que son cuatro cuadras donde hay una barrera, que se hizo algo provisorio por una obra que voy a hacer de subte, si no había que hacer, y romper. La obra de subte, logramos, trabajando muy bien conjuntamente, es correrla, y ahora vamos a hacer unas estaciones que van a posibilitar que circule mucho mejor el metrobús. La entrada por Cabildos todavía es problemática, para los que vienen de ahí, digamos, que entran a capital de Vicente López. Tránsito lentísimo, ¿no? Sí, en todos lados es lentísimo el tránsito. Digamos, eso... El que ande en auto, lamentablemente, la verdad que mentir en esto no tiene ningún sentido, tiene que saber que va a andar en congestión, crecientemente, digamos, no hay ninguna posibilidad. Crecientemente. Crecientemente. El que ande en auto, crecientemente en congestión. El que ande en auto va a tardar cada vez más en llegar a su trabajo. 100%. 100%. Es inevitable eso. Pero lo que ustedes están buscando, además. No, 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 no lo buscamos. Es una realidad. Nosotros no lo buscamos. Pero, digamos, es como querer parar el viento. Digamos, no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna ciudad del mundo donde la congestión no crezca. En algunos lugares, de hecho, en Estados Unidos, la miden, viste, que allá miden todo por minuto, cuánto cuesta hasta para la sociedad. Y esto es así. ¿Por qué? Saquemos Buenos Aires. En China, en los 80 se vendían 100.000 autos por año, ahora se venden 20 millones de autos. Todos los años... Bueno, el año pasado se vendió un millón de autos. Acá se vendió un millón de autos. Pero en Argentina creció de 100.000 autos a un millón. En los 80 ahora. En China creció de 100.000 a 20 millones. Todos los años esa diferencia. No es que se vendió una vez 20 millones y después de vuelta 100.000. Y ahora peatonalizar no termina mal la de Ciupacha. Yo tengo que ir por ahí. ¿Cuánto llevan con la obra de Ciupacha? No termina nunca. Lo que pasa es que se va haciendo por partes. Sí, pero no destapan las de atrás. Paso todos los días. Voy bien. La bicicleta que encima es un plomo porque es la parte de la bicicenda. Yo estoy yendo por Cerrito. Pero Cerrito, probala, ¿eh? Por Cerrito hay un carril de detención que hicimos para... ¿Cerrito tiene lugar para bicicleta? No tiene lugar para bicicleta. Pero hoy ir por Ciupacha con la bicicleta es muy incómodo. No, no, es imposible. Porque además te atropellás con los... Es tan angosto para pasar. Pero no termina nunca la obra. Porque no es que hacen un... ¿Cuándo van a terminar la obra? ¿Cuándo termina? Está terminando ya casi todo Maipú. Se está haciendo mucha obra al mismo tiempo. ¿Todo Maipú y todo Ciupacha? Maipú ya está casi terminado. Bueno, está terminando un montón de calles, ¿no? Que ya hicimos. Sarmiento está terminada. Perón está terminada. San Martín. San Martín hay una ciclovía también que podés ir por San Martín. Pero te abrís un poco porque vos vas a ir a Continental que está más... Yo ando en bicicleta mucho y voy trabajando. Ya hemos discutido el tema de los caminos de la bicicenda. No hay una bicicenda para ir al centro, digamos, paralela a Córdoba. No solo hemos discutido, sino que vos, que sos una de las formadas de opinión, y vale mucho lo que vos hacías andando en bicicleta, cuando me transmitiste lo de venir de Palermo al centro, que es cierto que no hay un camino muy directo, seguimos analizando y terminamos a decidir que Marcelo Talviar la vamos a continuar hasta, no sé a cuál llega en Palermo, digamos, ahí se conecta con alguna... Coronel Díaz. Se conecta con Billingwood, me parece, a esa altura. Ah, con la de Billingwood, claro. Pero después creo que la seguimos, porque ahí está Julián Álvarez también, como son medias diagonales... Sí, hay una... Julián Álvarez tiene la bicicenda. Está muy linda la Julián Álvarez, no sé si lo usas. Sí, sí, la uso siempre. Tiene un problema la Julián Álvarez que es la conexión con la de Coronel Díaz, porque tenés que cruzar por la plaza y no está marcado. Llegás ahí, no sabés, el otro día la agarré yo y llamé y dije, muchachos, acá hay que mejorar esto. Es verdad, porque no sabés cuando salís a la plaza en Coronel Díaz, no tiene marca. ¿Y cuánta gente, ustedes tienen encuestas, cuánta gente se sube a la bicicleta? Sí, nosotros medimos de distintos lugares. Un dato muy objetivo es que llevamos ya hechos dos millones y medio de viajes en eco-bici. El sistema de bicis automáticas, que ahora para fin de año lo vamos a automatizar totalmente, va a haber de 32 estaciones, 200, va a funcionar. ¿Pero van a cobrar? Va a ser gratis. Ajá. Una hora, la podés usar, pero vas a poder conectar con 200 estaciones. ¿Cómo? ¿Una hora y hay que devolverla? A la hora tenés que devolverla. Ajá. O vas a una estación y esperás 5 minutos y la sacás. ¿La gente la devuelve? Sí. ¿No tienen problemas? ¿Qué grado de marginal? Imaginad, te diría que sobre dos millones y medio de viajes hemos tenido, no sé, 100, 150 problemas. Ajá. La gente la cuida, las cosas buenas en general la gente, hay un problema de vandalismo en la ciudad, sí, es una cara... Pero no con las bicicletas. Pero con las bicis es mucho menor a lo que nosotros pensamos. De hecho, nos animamos ahora a hacer un sistema que las bicicletas van a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al intemperie y un sistema automático. Ajá. O vas a ir con tu teléfono, vas a elegir, decir, estoy en la estación 150, te va a decir qué bicicletas están disponibles, agarrás la bicicleta 2.500 y te llevas la vida. Gratis. Gratis. Ajá. Pero ya llevamos con ese sistema 2 millones y medio de viajes. Hay 2 millones y medio de personas distintas que eligieron hacer esos viajes en bicicleta que al principio, el primer día fueron 100 viajes. No, no, uno lo nota en la bicicenda, yo uso la de Bilingues, por ejemplo, y empezás a notar tránsito, yo cuando vuelvo, cuando salgo en hora pico, tenés momentos de mucho tránsito en la bicicenda. Ahora, es un actor nuevo, me parece y lo hemos hablado, para mí el peligro de las motos en las bicicendas es una cosa, la tentación de la moto, como la moto se cría metiéndose en el hueco, la tentación de la moto, sobre todo Marcelo Telver además, por ejemplo, en esa bicicenda, la moto no aguanta ver liberada la bicicenda y quedarse atrás del auto que está clavado. ¿Sabes cuál es el conductor con peor opinión en el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Peor opinión de quién? En general de la gente. Sí. ¿La moto? La moto. Peor que, era el colectivero, pero peor que cualquier otro, la moto. Era el colectivero antiguamente. Era el colectivo. La moto, por afano, es la peor opinión y la realidad que lamentablemente, porque hay muchísimos motociclistas que respetan las normas, pero hay muchísimos motociclistas que no respetan las normas. El otro día mi viejo que anda en moto, y también anda acá por la zona bastante parada, me dice en Juan B. Justo la verdad que a veces veo y no puedo creer las motos que se meten. A esos motociclistas que se meten en el Metrobús, que sepan que tenemos cámaras en los colectivos que estamos haciendo infracciones, y se están haciendo las infracciones. Pero por sobre todo las cosas, el principal riesgo, no es la bicicleta. ¿Y el colectivo dispara solo la cámara? El colectivo va filmando. Y después se baja la filmación, y los agentes de tránsito la miran, y cuando ven una invasión, ahí se detiene y se hace la infracción, tanto un auto como una moto. Y la realidad es que los autos, en nuestra ciudad, que muchas cosas no se respetan, el estacionamiento, por ejemplo, no se restaciona. Ahora va a haber grúa en todos lados. Va a haber más grúas, pero... Y aumenta el parquímetro. Sí. A tres pesos, para que sepa. El parquímetro sí, no, la grúa sale de 300 pesos el acarreo. No, vale 4.50. Ah, aumentó, hace mucho, no, como ando en bicicleta, por suerte, ya no me lleva la grúa al auto porque me pasé a la bicicleta. La grúa la pagás y estacionaste mal, no es que, digamos, es un impuesto que tengas. No, la pagás y estacionaste mal. Pero, un datito que me quedó por decirte es así. No, el tema de la moto, las multas desde los colectivos, pero invasión de bicicenda no tienen multa. No, ahí lo que hacemos también, cuando vos invadís una bicicenda o un carril exclusivo de colectivos, si te detiene un agente de tránsito, se te saca el registro. Pero no detienen, ¿eh? Tenemos muchos registros sacados, por eso, no es fácil detener la moto. Porque la moto, cuando tienes al agente de tránsito, no se le mete por ahí al lado y le dice ole, sino que lo ve y sale. Pues es la metropolitana en ese caso. No, son agentes de tránsito. Ah, son los de amarillo. Los de amarillo. Los de chaleco amarillo. Sí, que están, de hecho, están en... Pero yo decía, como hicieron ustedes, tipo educación vial, cuando empezó el Metrobús, tuvieron semanas de los agentes de tránsito parados en la zona del Metrobús para indicar. Es cuando abren una bicicenda como la de Marcelo Tealberti, que está el agente de tránsito, con esa misma situación, en la zona de las facultades, todo el tiempo, todos los días. Es un buen punto, pero tened en cuenta que tenemos 120 kilómetros de ciclovías. La realidad es que en las ciclovías es un buen punto, porque en las ciclovías que hay ya más ciclistas, la moto ahí se mete mucho menos. Sí, en la de Billingworth se mete mucho menos. Exactamente. En la de Marcelo Tealberti, todo el día. Pero, pero, lo voy a tomar, ¿eh? Porque es cierto que nosotros, cuando hacemos un Metrobús, ponemos a gente... Cuando hacemos una ciclovía nueva, no la hacemos de esa lógica. Bien, me llevo... Me llevo una buena, ¿eh? Es la promesa. Ahora, Carlos Pérez, que es el director de agente de tránsito, se la va a hacer así, porque cada vez que... Tenemos mil agentes de tránsito, que es mucha gente, pero están en seis turnos, los siete días a la semana. A la noche hacemos... Tenemos 12 puestos de control de alcoholemia. O sea, igual no hay más control de alcoholemia, digan la verdad, bajaron muchísimo la cantidad. Hay 12 puestos todas las noches de los fines de semana, y entre 8 y 10 puestos todos los días. ¿No hay un tema con el kit del control? ¿No bajaron los controles por eso? No, 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 eso son cosas que se tiran. ¿No? De que no sé qué, que la importación... No. No solo tenemos los kits, sino que se hizo una inversión en equipamiento muy importante para identificar, para darle más seguridad a los agentes. Entonces, compramos cinco grúas nuevas que están entrando ahora para llevar los autos. Ahora estamos usando las grúas anteriores, ahora fin de mes entran cinco grúas nuevas. E hicimos, ya hace un año y pico, una playa nueva que está ahí, en la Costanera y Sarmiento, exclusiva para alcoholemia. Y que, de hecho, cualquiera que va ahí, pudiera ver todos los autos que tenemos ahí secuestrados para alcoholemia. O sea, no bajaron los controles de alcoholemia. El año pasado hicimos prácticamente 200.000 controles de alcoholemia. Los estamos haciendo distintos, es cierto. ¿Por qué? Porque antes, y esto fue parte del aprendizaje, por ahí todos los controles estaban en una avenida. Entonces vos ibas a hacer el auto y los veías. Sí, sabías más o menos dónde estaban. Pero sabías dónde estaban. Entonces vos ibas por ahí. Si habías tomado, no ibas por ahí. Y si lo ves, si lo veías, salías. Entonces ahora por ahí, antes había tres controles y ahí es una avenida. Ahora tenemos un control acá, en la calle anterior, en la cual podés doblar, y en la posterior. Entonces, lo que logramos ahí, lo que nosotros buscamos es... Ah, los van encerrando. Exactamente. Y la realidad que, pero no sabes la cantidad, y de hecho, el número del porcentaje que venía cayendo de aquellos controles positivos, volvió a crecer. ¿Pero por qué? Por esta nueva estrategia. Por mejorar la logística. Ah, ok. Y la realidad que lo que vemos es que hay una conciencia en la gente de que hay controles en la ciudad. Y yo conozco poca gente que usa el auto de noche, que no la hayan parado alguna vez. Le habló otra vez al hermano de Macri, y me lo encuentro. ¿A quién? Al hermano de Macri, y me lo encuentro, me dice, me pararon un control... ¿Quién, Mariano o no? No, Giancarlo. ¿Giancarlo, y? Giancarlo, ese, ¿no? Me dice, me pararon un control. Yo había tomado muy poco, pero me pararon un control. Entonces... Hermano de Macri con control de alcoholemia. Lo llamé a Mauricio, le dije, Mauricio, me ponen el control. Macho, esto es igual para todos. O lo llama a Dietrich, le dice, te va a decir exactamente lo mismo. Hizo el control y le dio 0,40, todo perfecto, todo bien. 0,50 es lo... 0,50 es el límite. Pero la realidad que ese es otro tema. En los controles de alcoholemia, en nosotros el control que hacemos de autos oficiales mal estacionados, esto es igual para todo el mundo. Todo el mundo el que lo para... Bueno, sí, es que es lógico. El ciudadano también espera que el primero que sacate la ley es quien te la... No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Bueno, lamentablemente, sí, pero cultural, digamos, es una cosa... Sí, claro. Nunca en la historia se habían acarriado autos oficiales por mal estacionamiento. Y nos hemos llevado los autos de todos. De gobierno nacional, de gobierno provincial, de policía y de gobierno ciudad. Hay una cosa que noté, ya no tenemos que ir, pero que me llama mucho la atención. Una vez agarré Córdoba con la bicicleta, que no me gusta mucho agarrar avenidas. Son todos autos con oblea de discapacitado. Cada tenés... Pero es llamativo, porque... Sobre todo en la zona de once. Tres, cuatro, cinco autos por cuadra con oblea de discapacitado. Es muy llamativo. Parece ser que tuvimos una guerra hace cinco años. Hay un problema. O hay un problema con la oblea, con cómo se distribuye la oblea. Porque evidentemente, sí, alguien puede tener que bajar, hacer una situación, pero es muy llamativa la cantidad. A nosotros nos llama la atención. Hacemos... Porque, ¿cómo funciona la oblea? Tenemos dos cosas. Si esa oblea es válida o no es válida. El problema es que el organismo nacional que entrega las obleas no tiene online esta información. Y ustedes no pueden chequear si la oblea es real. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que lo venimos hablando con ellos, pero no lo tienen, que cuando vemos a un agente de tránsito, ve y se fijan si es... Por corroborar la oblea, claro. Y si corresponde a ese vehículo. Es cierto que ahora las obleas son móviles hace un tiempo. El segundo elemento es que la oblea esa, solo la podés usar si vos sos discapacitado o si estás llevando un discapacitado. No es del auto. No es del auto. Entonces, si yo tengo un hijo discapacitado y mi hijo está en el colegio, yo no puedo ir y dejar ese auto en el centro. Pero eso cuando te das cuenta que lo hacemos... Cuando se baja. Cuando se baja, pero tenés que tener un tipo ahí. Si el auto ya estuvo, no lo sabés. Y si lo vino a buscar, ya se fue. Pero, y hay otro elemento, a toda la gente que está escuchando. La oblea de permiso de estacionamiento para descapacitado, no es que lo podés dejar en cualquier lado. No lo podés dejar en una calle, pero hay a peatón en el centro. Ahí el auto te lo lleva a la grúa. Lamentablemente, todo eso está pensado con ciertas normas de seguridad. Donde si vos dejaste el auto ahí, no pasa un camión de bomberos. No lo podés dejar en una calle donde hay ciclovía, no lo podés dejar en una calle donde hay carriles exclusivos para colectivos. Hay toda una normativa que está publicada en internet, donde esos autos no lo podés dejar en una parada de colectivos, en una rampa descapacitada. A veces encontrás un auto... Corrientes, no Córdoba, dije Corrientes. El desfiladero es impresionante, ¿verdad? Sí, pero... Bueno, muchas gracias, eh. Gracias a vos, María. Y ser muy directo.